Hola, buenos días. Hoy vamos a ver cómo conectarse al Wi-Fi en Lenovo Tab M10. Para conectarse al Wi-Fi tenemos que deslizar hacia abajo dos veces la barra de estado, activar panel de control y sujetar el icono del Wi-Fi. Pulsamos para activar. En este momento el dispositivo está buscando todas las redes de internet que están alrededor y elegimos una red. Tenemos que introducir la contraseña. Pulsamos al Conectar. Y bueno, ahora vemos que todo se ha conectado. Y vamos a volver, ir a la barra de estado y vemos dos cosas muy importantes. Primera es que el Wi-Fi tiene su color azul, significa que está activado. Y segunda cosa que vemos es el nombre del Wi-Fi conectado con nuestro Lenovo Tab M10. Pues es todo, muchas gracias por ver este tutorial.